Bueno, nuestro reportero del asfalto se fue a las calles para que la gente le contara un chisme o un chiste y esto fue lo que logró, mire. Venga, no, venga. Venga, hasta abajo, hasta abajo. Santín, Santín, ¿qué haces aquí? Señor, señor, estoy entrenando, soy coach ahora. ¿Ah, ahora eres coach? Sí, señor. Venga, venga, papi. Hasta arriba, hasta arriba, dale. Vámonos a trabajar. Vámonos a trabajar. Otra vez, trabajar otra vez. ¡Ah, la vida del artista! Ah, por cierto, Aldito, 30 más, papi, 30 más. Chuladas, el día de hoy nuestros entrevistados tienen dos opciones, chiste o chisme. Seguimos. Mis chuladas, me encuentro con mi amiga Ruth. Ruth, ¿chiste o chisme? Chiste. Chiste. A ver, ¿cuál fue el último animal que se subió al Arca de Noé? ¿Cuál? El delfín. ¡Oh, por Dios! Estoy con Martita. ¿Chiste o chisme? Chiste, chiste. Suéltalo. ¿Qué le dijo uno sopolar a otro sopolar? ¿Qué le dijo, Martis? Vamos a romper el hielo. ¡Oh, por Dios! ¡Pum, pam, pam! ¿Chiste o chisme? Chisme. Suéltalo que ella camina. No, pues es que la vecina, de repente yo veo que se mete un hombre que no es su marido. Sí, no, pues no, y ese, pues es que yo digo que como trabaja de tráiler, aprovecha cuando no está el marido. Ay, Mari. Es que ese no lo conozco yo. Ay, Mari, te sabes, pero toda la película. Toda. Sí, en cuanto a ti. Tres veces a la semana. Ay, ¿continuará? Sí. Vamos a ti, pues no, que querías un chisme. ¿Chiste o chisme? Es chiste. Suéltalo. ¿Cuál es el colmo de Aladil? ¿Cuál es? Tener valgenio. Ay, Mari, lo trae todo, papi. ¿No eres franco escamilla o no? No, soy más plato. Vente, vamos a... Juanita, ¿chiste o chisme? Chiste. ¿Qué le dijo un pez a otro pez? ¿Qué le dijo? Nadaremos. Ay, qué bonito, Juanis. Chisme. Cuéntamelo. ¿Conoces a Ana? No. Ana se no... ¿Con quién se no Ana? Con Pancho. Esta noche se no a Pancho. ¡Oh, qué bonito! Lo traes todo, Santín. No, Dorcio, lo traes. ¿Chiste o chisme? Chisme ya. Chisme. Ay, tú chisme. Ustedes, ustedes, chiste o chisme. Cuéntale el que acabas de contar. Cuéntale el que acabas de contar. ¿El que acabas de contar? Sí. Ay, usted tiene cara de cool. Ya. Eso. Ay, se me gusta. Es rápido. Es que no tengo tiempo. Yo sí les traigo mejor un chisme.